Hermanos Cortas, ¿dónde dice que Jesús fue al infierno? Primera de Pedro 3.19 Acuérdate, aquellas almas que esperaban la redención y que murieron antes de que el Mesías naciera esperaban también las buenas noticias y a ellos les llegó Jesucristo Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿de qué lo puede hacer?